¿Sabes quién fue el conde de Saint Germain? Aunque su vida está envuelta en leyenda, se cree que fue un famoso alquimista del siglo XVIII. Un personaje que desprendía un fuerte halo de misterio y que cautivó con sus poderes sobrenaturales a las cortes europeas. Un viajero enteternido que destacaba por su enorme erudición, refinamiento y lujosa vida, quien presuntamente era inmortal y mantenía siempre el mismo aspecto. Poseedor, por tanto, del secreto de la eterna juventud, hizo muchísimo dinero gracias a la venta de compuestos que atajaban hipotéticamente todo mal, hasta la muerte. Y asombrosamente, en 1975, se presentó un hombre en un famoso programa español, quien afirmó ser heredero del propio conde de Saint Germain, y transmutó plomo en oro.